hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy tenemos la reparación de este televisor 43 pulgadas marca one here es una marca indudablemente china aunque todos vienen de china pero con una tarjeta genérica china es una de esas tarjetas combo ya yo me he tocado repararlas que casi todas traen las mismas fallas típicas esta la falla que tiene es que no pasa del standby miren el standby encendido y aunque usted le de al botoncito aquí no pasa ahí encendido eso nos indica que tiene una falla en el standby hoy les voy a enseñar las diferentes formas que tiene esta tarjeta combo de resolver ese problema de standby si quieren saber un poquito más si ustedes quieren saber un poquito más acerca de las técnicas de reparación de este televisor quédense por favor un ratico con nosotros solamente les pedimos un rato nada más para que vean y los que no saben aprendan las diferentes corrientes que trae los diferentes voltajes que trae este televisor y también este las formas de reparar los diferentes componentes que se dañan cuando no enciende entonces también nos voy a pedir que por favor que nos regalen un like que suscriban a nuestro canal y que accione la campanita para nuevas notificaciones también tenemos aquí varios enlaces en la cajita abajo de comentarios que son útiles para ustedes este entre ellos tenemos nuestro canal de telegram por donde estamos respondiendo preguntas y pronto sacaremos algunas ofertas pues estamos ya empezando a vender algunos componentes nuevos y usados también sin más nada que decir vamos a la reparación bueno aquí ya tenemos el televisor desarmado este y vamos a antes de reparar la falla de standby que no enciende verdad lo primero que vamos a hacer es a describirle los voltajes de la tarjeta para que ustedes ya se familiaricen con todos los voltajes que ven ya ver en esta tarjeta esta es una tarjeta combo china modelo TR83.801 esta tarjeta combo esta tarjeta combo casi todas o esta no solamente casi todas las tarjetas combo chinas son fáciles de reparar cuando no les llega el audio cuando no les llega el standby que se queda en standby e incluso cuando no les llega el video también son fáciles de reparar tienen alguna que otra fallita que todavía no las he detectado completas pero si la mayoría he podido detectarla este eso ha sido a punto de desarmar ensayo y error ensayo y error entonces quiero compartir con ustedes esto les voy a enseñar primero los voltajes que deben de haber en la tarjeta y una vez que ustedes vean los voltajes ¿verdad? los voltajes críticos los 6 o 7 puntos críticos que tiene esta tarjeta y los midamos y si se encuentran bien esos puntos entonces les voy a decir por qué no enciende bueno en realidad este tipo de tarjeta no enciende simplemente es porque el standby los controladores del standby que pueden ser este el CT1118 la memoria ¿verdad? aquí si ustedes están viendo hay 4 transistores dos de ellos son los que manejan el standby en esta tarjeta es el 1AM o 123AP que es el reemplazo estos cuando se dañan estos pequeños transistores dos de ellos como les dije son los que manejan el standby este cuando se dañan no enciende cuando se daña la memoria flash tampoco enciende cuando se daña el CT1118 tampoco enciende y la otra causa por la que no encienda este televisor es esto el procesador que tenga los contactos flojos o que ya esté dañado entonces lo que vamos a hacer antes que nada es a medir los voltajes para que ustedes aprendan los voltajes y después que aprendan los voltajes les voy a enseñar los voltajes que tienen que haber en estas piezas que ya les nombre alto que ya les estuve nombrando para saber cuál de ellas es la que está dañada entonces vamos a eso de una vez para ello lo primero que voy a hacer es revisar los voltajes a ver cómo están dichos voltajes aquí en este diodo ¿verdad? rectificador deberían de haber vamos a enfocarlo bien 30 y tanto de voltios ahí está 38 voltios está perfecto aquí en el en el colector o o mejor dicho el drenador de este moffet deberían de haber del moffet de la entrada deberían de haber un total también de 30 y pico de voltios ahí está 38 voltios eso nos indica que también está bien aquí en este diodo de alta velocidad shorting que está aquí debería haber también un voltaje igual de 30 y algo de voltios ahí está 38 voltios aquí en este diodo shorting propiamente que es el que trabaja con la fuente debería de tener un voltaje de 12 voltios ahí está aquí debería haber un voltaje de uno y tanto voltios de 1.2 por lo menos ahí está ¿ves? en esta otra bobina la bobina secundaria donde está el regulador debería de haber un voltaje de exactamente 5.2 voltios ¿ves? ahí están casi los 5.2 voltios ahí está ¿ves? y este esto nos indica de que esta zona el televisor está ya trabajando normalmente pero lo que no hemos medido aquí es el voltaje es el voltaje que deben de tener los colectores y las bases de los transistores que ya les mencioné aquí el transistor que trabaja con el con el standby ¿verdad? en su base debería tener 5 voltios o 12 voltios dependiendo aquí tiene 12 voltios y de un lado debería tener un voltaje de 0 pues es el emisor pero aquí en la base debería de tener un voltaje mínimo ¿ves? en este caso no tiene ningún tipo de voltaje pero debe tener como 1 1.0 o algo así debe tener generalmente esta es la falla porque estos televisores no encienden aquí 12 voltios del lado de la base no hay voltaje ahora vamos a medir el otro ¿ves? aquí están los 5 voltios que les había dicho antes este es el voltaje del standby este es el 123AP o A1M en transistores digitales ¿ves? tiene 5 voltios si ese voltaje está ahí en el colector entonces está bien en la base no tenemos voltaje y en el emisor propiamente pues ya sabemos que va a tierra si este transistor tuviera malo este transistor del standby que es este precisamente no hubiera voltaje esto nos indica que esos transistores del standby están bien voy a ir ahora a la memoria FLAT la memoria FLAT debería tener un voltaje si está bien ¿verdad? de 3 voltios cuando enciende el el televisor en este modelo debería de bajar a 0 y después volver otra vez a 3.3 voltios vamos a medir la pata número 1 esta pata debería tener ahí está ¿ves? 3.3 voltios esa patica que ustedes están viendo ahí cuando el standby está dañado simplemente no tiene voltaje no tiene voltaje que es la patica número 1 de la memoria FLAT esto nos indica que esa memoria FLAT está buena les recuerdo que cuando el standby empieza a funcionar enciende el televisor el cae a 0 y después vuelve otra vez a 3.3 por hoy por el momento está bien en la pata número 8 que es la otra pata del otro lado también tiene que tener el mismo voltaje 3.3 voltios vean ve ahí 3.3 voltios como ustedes están viendo los voltajes aparentemente están bien el transistor que trabaja con el standby tiene sus 5 voltios quiere decir que el transistor está bueno ve que ese que como ya les dije es el 1AM la memoria en la pata número 1 tiene sus 3.3 voltios que también está bien en la pata número 8 también debe tener una salida de 3.3 voltios está perfecta que nos indica que todas esas piezas están funcionando bien pero aquí tenemos otra de las posibles causas por la cual el televisor no enciende que es este integradito que ustedes están viendo aquí este integradito es el que se encarga de regular la corriente que va hacia hacia la memoria FLAC y hacia el procesador si este integradito está dañado no enciende para nada y para medirlo sabemos que tenemos que mirar en la pata 4 debe tener un voltaje de entre 3 y 15 voltios entre 5 y 15 voltios perdón ahí tiene 3.3 voltios y en la pata número 4 tiene 5.3 voltios ese voltaje está perfecto pero el voltaje de la pata número 2 5 debería estar en 15 voltios o en 5 voltios 7 voltios dependiendo entre 5 y 15 voltios o 5 y 7 voltios dependiendo del televisor allí no está ese voltaje aunque en algunos de estos modelos los voltajes aparecen pero el televisor no enciende son un poco complicados estos modelos dependiendo de la tarjeta entonces lo que yo voy a hacer aquí es primero que nada tumbar este integrado pues es el que más está sospechoso y lo tengo como sospechoso por el voltaje que no me llega no me llega a pasar no me llega al voltaje mínimo que son 5 voltios debería estar entre 5 10 y hasta 15 voltios si es posible de este regulador muchas veces están en el valor de la fuente que son 12 voltios pero el mínimo que debería tener es 5 voltios y no lo tiene entonces yo voy a tumbar este integrado y después que lo tumbemos vamos a cambiarlo por otro que tengo aquí este integrado ya yo lo tengo listo ve este es el CT1118 y vamos a cambiarlo por el que tiene puesto y ver si nuestras apreciaciones de este equipo están bien vamos a utilizar flux un poquito y lo tumbado un poquito no un poco de che con mucho cuidado soltamos calor con la pistola recuerden lo que les quiero decir como es una pistola hay que tener a cierta altura para que no despegue las otras piezas aunque esta pistola no las despega generalmente vamos a vamos a a cambiarlo ok como ven ya lo quitamos ahora ahora vamos a poner el otro de una vez allí ok aquí ya tengo este es el integrado que sacamos y este es el que vamos a montar este es el CT1118 vamos a montarlo de una vez aquí y utilizamos la misma técnica utilizamos otra vez el soplador y lo volvemos a poner y lo volvemos a poner se me diga ok ok lo puse aunque un poquito choreto vamos a enderezar otro poquito para dejarlo correr ok ya está puesto ahora vamos a lo que se seque un poquito que se enfríe para revisar bien los contactos no vaya a quedar alguno flojo y procedemos a enchufarlo otra vez ok aquí ya tenemos el televisor reparado este ya yo lo probé y enciende aquí está la lucecita verde veanlo ve la lucecita verde y era efectivamente lo que yo les había dicho cuando le damos aquí al botoncito vean que tarda para prender pero ahí está ve ahora si pasó a verde e incluso ya encendió por aquí no sé si puedan ustedes ver que ya encendió ve la pantalla de todas maneras lo vemos al final del video y vemos cómo quedó entonces espero que hayan aprendido esta forma de reparar pues lo fácil que fue revisar todos los componentes este como ya les dije antes deben de tener muchísimo cuidado y en especial cuando estén trabajando esta zona pues esta zona de donde está el procesador es muy delicada y ya yo he dañado una tarjeta anteriormente con las que he logrado aprender y buscado la falla por no tener cuidado en algunas cositas allí cuando estén midiendo tengan mucho cuidado y no se descuidan y no pongan la punta fuera o entre medio de dos pines porque dañan el integrado y pueden dañar la tarjeta entonces ya les explique todos los voltajes que tienen que haber y los voltajes que tienen que haber dentro de este procesador entonces vamos a armar el televisor y vamos a probarlo a ver qué tal quedó bueno amigos aquí ya tenemos el televisor reparado ahora vamos a probarlo y como ven ustedes allí está listo ¿ven? quedó perfecto lo que está pidiendo es la antena y más nada este como les dije todos estos televisores con tarjeta combo genérica ¿verdad? estos televisores con tarjeta china de esas tipo combo genérica son fáciles de reparar cuando tienen esa falla de standby porque los componentes son muy pocos y son fácilmente identificables lo que tienen que saber es los voltajes y más nada espero que les haya gustado este tutorial espero que nos denle un like que se suscriban a nuestro canal y que accionen la campanita para nuestras ratificaciones les voy a recordar una vez más que allí tenemos en los enlaces en la cajita de comentarios tenemos bastante bastante enlaces útiles para ustedes también tenemos los enlaces de telegram por donde vamos a empezar a venderles algunas piezas ¿verdad? y también vamos a empezar a responder algunas preguntas cuando ustedes se quieran comunicar con nosotros no utilicemos mucho el whatsapp pues nos estamos dedicando ahora a utilizar un poco más telegram porque el whatsapp es personal este sin más nada que decir espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo de la familia muchísimas gracias hasta la vista de la familia 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 de la familia